Bueno, buenas tardes, buen día mejor dicho. Sí, como lo establecen los estatutos de nuestra institución, cada año se llama asamblea y cada dos años, cada dos periodos, mejor dicho, se renueva parcial o totalmente la comisión. Entonces, en esta oportunidad se llamó a asamblea ordinaria para hacer un recambio de comisión, la cual, bueno, por suerte tuvimos una buena convocatoria y se quedó muy bien formada, muy bien formada. Así que hubo cambio de presidente, vice, protesorero y demás cargos que no me acuerdo en este momento. Pero, bueno, tengo una sucesora acá al lado que confío mucho en ella, en su capacidad, que el centro va a mejorar después de mi gestión. Estoy conforme con la gestión que he hecho hasta ahora, pero creo que ya la capacidad que le sobra para hacer una muy buena gestión. Bien. Bueno, María, felicitaciones, bienvenida al centro jubilado. Bueno, muchas gracias. Agradezco al grupo de haberme, digamos, aceptado, de darme el lugar de poder aportar un grano de arena. El otro día Daniel decía que no sabía si decirme vieja joven o joven vieja. Y yo le digo que, bueno, creo que soy una vieja con espíritu joven, pero, bueno, con intención de aportar novata en esto, pero, digamos, con intención de hacer el bien. También el capital que tiene el centro es el grupo de personas, digamos, que han siempre trabajado a donoren, donando su tiempo. Tiene un grupo, además de la gente que entramos como comisión, digamos, directiva, hay un montón de gente que trabaja como colaboradora. Y eso es impagable, digamos. Entonces, bueno, uno entra con ese respaldo y con la responsabilidad de poder continuar lo que ya se está haciendo. Pero, bueno, con la mejor de las intenciones, digamos, de hacer el bien para cada uno de los socios del centro, que son un montón. Y que cumple una función muy buena, digamos. Yo creo que está reconocido y valorado, no solo acá en Casero, sino en la zona. Así que, bueno, digamos, con expectativa, con mucha, digamos, ansiedad de poder, de brindar lo mejor y, bueno, ir aprendiendo de los que quedaron, digamos, del grupo. Que, gracias a Dios, no se renovó completamente, sino que quedaron gente que ya son históricas, son con trayectoria en el centro y que son el pilar, creo. Exacto. Lolo, a ver, parece raro ver gente tan joven de presidente y eso es bueno para el centro de jubilados. Eso es un valor grandísimo, eso, que tenga la fuerza de la juventud y la suficiente experiencia como para manejar una institución. Yo creo que con Valeria, pero no es porque sea mi sobrina y porque esté acá, pero realmente se dan una serie de circunstancias que yo, por eso estoy muy, muy esperanzado que esto va a, no solo andar bien, sino va a andar mejor. Exacto. Valeria, el centro de jubilados siempre trabajó bien, con la ayuda de la municipalidad también, se ha trabajado bien este año, seguramente debes tener muchos proyectos encima. Digamos, sí, en realidad este próximo 2024 cumple los 30 años el centro. Entonces, yo aspiro a que, bueno, todavía ni nos reunimos todavía como grupo bien como para pensar en proyectos para el año que viene, pero sí, la intención es por ahí, mi idea, pero todavía ya digo, no lo he plasmado, es por ahí cada mes hacer alguna actividad en el marco de los 30 años. Como para, bueno, para visibilizar más actividades que puedan hacer y brindarle también, no solo el servicio de salud, que es bárbaro acá en el centro, sino también entretenimiento y la parte social y cultural, que también es parte del estatuto y de la función que cumple el centro. Entonces, bueno, por ahí no solo hacer beneficio económico, sino también poder brindar esas otras cuestiones que tienen que ver con el esparcimiento, el entretenimiento de los socios y del público en general, digamos. O sea, y bueno, en ese sentido, entonces, poder brindar, digamos, actividades todos los meses. Veremos a ver si lo podemos concretar. Y bueno, también lo estuvimos hablando con Lolo, que bueno, como el centro es centro de jubilados nacionales y provinciales, por ahí las personas como yo, en este caso, que soy jubilada provincial, ir buscando ver qué otro beneficio se le puede dar a los socios que, digamos, que tenemos este tipo de jubilación, ya que por ahí acá se brinda lo de PAMI para los jubilados nacionales. Pero bueno, buscar alguna otra cuestión que, bueno, tenemos que gestionar, digamos, alguna cuestión como para que también se cuente con algún otro beneficio que llegue a los jubilados provinciales, que somos mucho acá en la localidad. Así que bueno, más allá de que nosotros tenemos nuestra obra social y OSPER, o sea, pero que si somos socios del centro, que podamos tener algún beneficio por serlo, digamos. Así que bueno, eso más o menos. Y seguramente irán a surgir algunas otras cuestiones, porque además, ya digo, como el grupo es muy importante, de gente que colabora, van a surgir ideas. Un grupo inquietas. Sí, de inquietas, exactamente. La verdad que sí, es increíble y van a surgir seguramente muchas otras ideas y que vamos en consenso, digamos. Vamos a ir resolviendo y decidiendo juntos, digamos. Valeria, felicitaciones, bienvenida. Bueno, ya nos vamos a seguir a ver más seguido. Si Dios quiere, te vamos a convocar para que por ahí dar a conocer las novedades que vayan surgiendo en el centro. Claro, para terminar, bueno, seguramente tendrás que agradecer, por eso te vamos a ceder el micrófono, porque fueron años que estuviste acá, así que seguramente tenés que agradecer. Sí, muy, muy agradecido con todo el grupo, principalmente la comisión y todo, como decía Valeria, todo el grupo que colabora, que son anónimas, que uno los ve ahí, todo adhonor, ven dando su tiempo y con muchas ganas, con buena onda, que fue algo que yo, si me voy satisfecho, es de haber logrado la convivencia muy buena acá dentro del centro. Yo creo que se logró un ambiente lindísimo y bueno, y eso motiva a las personas para que lo hagan con gusto, que es lo principal, que les guste lo que hacen, ¿no es cierto? Así que muy agradecido con todo, con los socios, con los profesionales, se han agregado nuevos profesionales jóvenes de acá del pueblo, también que eso para mí es una satisfacción en la gestión, que chicos de acá que se han capacitado afuera y que hoy en día acá el centro les dio la posibilidad de poder trabajar acá en beneficio de ellos particular, pero más que nada de la masa societaria, así que muy agradecido a todos, a todos y muy conforme con la gestión, me voy bien.